Un menor de edad fue asesinado esta madrugada en medio de una riña que se registró en una fiesta pública organizada en el barrio El Diamante Oriente de Cali. El joven gravemente herido fue trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. De inmediato las unidades se desplazan con el fin de generar, con la captura de quien realizó este hecho, que en este momento con unidades de la CEGIN es materia de investigación. ¡Gracias!